Mirando al horizonte, perdido en la inmensidad El brillo de sus ojos se apaga cada vez más Camina sin destino junto a su soledad En busca de un camino, en busca de libertad El viento sopla más fuerte, la noche pronto caerá Suspira mientras recuerda momentos que no volverán No entiende por qué la vida nos tuvo que separar Se siente ya sin fuerzas, no para de llorar ¿Dónde está mi camino? ¿Dónde está mi libertad? Si cuando busco es imposible encontrar Esperanza, si tú no estás ¿Dónde está mi camino? ¿Dónde está mi libertad? Si cuando busco es imposible encontrar Esperanza, si tú no estás ¿Dónde está mi libertad? 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 Si cuando busco es imposible encontrar Esperanza si tú no estás ¿Dónde está mi camino? ¿Dónde está mi libertad? Si cuando busco es imposible encontrar Esperanza si tú no estás ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad? ¿Dónde está mi libertad?